Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ví que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo y hacerle el impulso Ya, ya me estoy usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo mal Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Si me la paredes en un laberinto Tienes el de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero me ganar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Te voy a pasar tus sueños de peligro Hasta promover tus ritmos Te voy a pasar tus sueños de peligro Te voy a pasar tus sueños de peligro Te voy a pasar tus sueños de peligro Si te pido un beso en peligro Yo sé que estás pesado Llevo un tiempo intentando También estoy candidándola Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está mostrándote a mi bamba Que pruebas de mi mamá No te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuántos cuadros hay que llegar Yo no tengo más años que quiero dar el viaje Empezamos en el toque, empezamos en el baile Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para mostrarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al ouvido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Tu mano paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo, tu mano a los gritos Quiero mirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero que desnudarte a mi boca Los lugares favoritos Contigo a tu favorito Favoritos en tu favorito Entro en tu beso Un grito hasta tus olas de peligro Salca tu lugar todo escrito Si no te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una calle en puerto rico Hasta que las horas que te haya entendido Para que Luis y yo se quede contigo Calajado Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Despacito! ¡Vamos! ¡Esta fue para recuperarse!